¡Here we go! Vamos a continuar. Esta es una de mis partes favoritas de este reino porque como pueden ver estamos en una plataforma que avanza sin parar. Eso le pone dificultad al juego. E incluso si lanzamos a Capi hacia esas flechas, Capi va a avanzar rápidamente hacia la dirección en la que apunten. Ahora, si le pegamos este interruptor, va a lanzar un rayo que nos ayuda a destruir esos bloques. Que como pueden ver obstruyen el camino y los necesitamos para conseguir esas monedas Illuminatis de Ajay. Así que los vamos a requerir. A ver, rápidamente. Uy, por poco no alcanzo, eh. Por poco no alcanzo, aunque creo que los podía alcanzar con Capi, de hecho. Pero bueno, solo por si acaso prefiero desbloquear el sendero. Aquí voy a conseguir esta... Ay, iba a conseguir esa moneda, pero no la conseguí. Y esta parte es un poco complicado y a la vez divertida porque... Porque como pueden ver, un rayo le pega al otro y el otro le pega a uno. Y así tenemos que andar esquivando constantemente esos rayos. A ver. Uy, uy. A ver si alcanzó. Sí, sí he alcanzado. Afortunadamente. Por poco no alcanzaba. Ahora voy a agarrar estas monedas que están allá al fondo para ver si así me hago rico. Ya casi alcanzamos las 100 vidas, que son las... Las mil monedas, si no me equivoco. Y bueno, aquí ya tenemos otro checkpoint que es el estante de los mogwais. Estas monedas doradas vendrían a ser las esquirlas de luna. Vendrían a ser como mini energilunas y por cada cinco que agarremos podremos conseguir una energiluna completa. Así de fácil. Aquí a simple vista al transformarnos en un mogwai no parece la gran cosa, pero el poder especial de él es poder ponerse los lentes porque gracias a eso podemos ver las plataformas invisibles que no se pueden ver a simple vista con Mario. Básicamente como la lupa de la verdad de Locaren of Time. Me recuerda a la lupa de la verdad. A ver, voy a agarrar estas y me regreso hacia allá a ver si no me caigo. A ver. A ver, no te vayas. Y aquí vamos a agarrar otra energiluna que está justo acá al lado que vamos a requerir del mogwai para poder ver la plataforma. A ver, aquí agarramos. Y listo, ya llevamos dos. En total son cinco, así que nada más nos faltan tres. Así que vamos a continuar. Oh, ya vi la otra, ya la vi la otra. Ya vi la otra y de paso voy a agarrar ese elevador porque también había una allá arriba. Lo que no me acuerdo es dónde estaba la quinta. Se me olvidó. Creo que estaba medio oculta. A ver, esperemos. Elevador baja por favor. Típica frase mía de Zelda Breath of the Wild. De elevador bájame por favor. O algo así. Y aquí podemos continuar gracias al mogwai aunque es bastante evidente de que podemos avanzar. Ya que es un camino grueso. Y aquí vamos a agarrar estas monedas que de hecho creo que se pueden agarrar sin tener que ponerse los lentes. Y bueno, vamos a agarrar la de Energiluna que está justo allá al fondo. Ya llegamos y ahora vamos a ir hacia allá. Que me había caído, pero los cortes lo arreglan. Buah. Ok, aquí ya tenemos la cuarta Energiluna. ¿Dónde estaba la quinta? Ah, ya la vi, ya la vi. Ya la vi. Y ahí veo unas huellas. No está de menos decir que Bowser salió apurado. Eso sí es cierto, capi. Supongo. Ya tenemos nuestras cinco skills. Gracias a eso ya tenemos una Energiluna más. Que de hecho es necesario para poder avanzar. Aquí voy a liberar al Mowai. Que bueno, se me olvidó destacar de que cuando uno se pone los lentes uno se vuelve lento. Por alguna razón. Es como que hay un punto agridulce. Que o sea, tampoco es que sea bueno del todo. Pero finalmente ya conseguimos la Energiluna. Wow, me encanta esa pirámide que ahorita vamos a hacerla. De hecho, quiero ver si completo la región completa en este capítulo. Trifulca en la pirámide invertida. Auxilio. Ahí dice Peach. Me encantan sus diálogos. Que diga auxilio. Es como que, wow, en plan. Como tipo, tipo, rescátame por favor. Pero, pero auxíliame. Aquí vamos a continuar amigos. Que podemos agarrar este visor para poder ver qué es lo que hay ahí al fondo. Ahí está la trifulca de la pirámide invertida. Ahí está Peach diciendo auxilio. Y aquí voy a agarrar un secreto. Que ese edificio es un lugar donde se pueden conseguir dos Energilunas. Justo ahí voy a ir ahorita. Que bueno, vamos a ver. Quiero agarrar la mayor cantidad de Energilunas posibles que pueda. Hola. La cosa está aquí. Arde la pirámide invertida. Seguro que están tratando de robarse nuestro anillo de unión. No, no están tratando. Ya se lo robaron, supongo. Yo creo que ya es tarde. Pero bueno. Aquí amigos, si vamos a mano derecha. Podemos ver un hueco, un agujero en el que podemos bajar. Y justo aquí atrás hay un secreto que, bueno, está medio oculto. Aquí hay que usar los Mogwais para poder ver las plataformas en las que hay que ir. Y simplemente ya poder guiarse. A ver, por aquí creo que era. Ya poder guiarse para no caerse. Y no caerse al veneno. Que, o sea, uno se mata enseguida. A ver, Mogwais, por favor. Y ahora voy a agarrar esas monedas Illuminatis que no me vienen nada mal. De hecho, ya casi tenemos. Ya con estas cuatro serían 30, así que. A ver, Mario. Esta vez, por favor, calcula correctamente que ya he perdido dos veces en este mismo acertijo. Y creo que después de esto ya tenemos otra vez más monedas Illuminatis. Que nos viene muy bien. Porque gracias a eso podemos seguir comprando trajes. Que para no tener que usar la misma ropa todo el tiempo. Ok, ya ya veo una energiluna que de una vez quiero agarrar. Porque si podemos agarrar doble, pues mejor. A ver. Uy, casi. Pensé que no la contaba. Y ahí tenemos el laberinto invisible. Y sí que es invisible. Ya gracias a eso tenemos las energilunas necesarias para continuar a la siguiente región. Pero yo quiero terminar la región. Como debe ser. Para poder hacer toda la historia completa. A ver, por aquí. Y aquí por último vamos a continuar por esta plataforma. Y ya con eso salimos de este secreto. Que es un poco invisible. Listo. Otra vez estamos en este frío tremendo. Así que vamos a continuar. Hacia allá creo que estaba el edificio con el secreto. Vamos a continuar. Vamos a rodar porque... Bueno, es más rápido que andar caminando y trotando. A ver, corre Mario. Rueda, digo, rueda, rueda. No corras. No corras. Vuela. Y vamos a agarrar esta banderita que nos viene muy bien para poder guardar la partida. Creo que este es más difícil aún porque, bueno, es de Bill Ballas. Básicamente esto es igual que la vez pasada. Pero es con Bill Ballas. Así que va a ser un poco más complicada la cosa. Bill Ballas, por favor, pórtate bien. No te me estalles, por favor. Sé que eres una bala. Las balas estallan, pero... Por favor, no. No, no me hagas esto. Aunque bueno. Vamos a ver si agarramos unas cuantas monedas y recuperamos algo de lo que hemos perdido. Ya casi llegamos a las mil vidas. Que no nos viene nada mal. Aquí vamos a agarrar este Bill Ballas. Y vamos a ir hacia el camino de la derecha. Porque creo que ahí habían unas monedas Illuminatis. Sí, exacto. Mis cálculos no me fallaron. A ver, agarramos estas. No. Ok, Bill Ballas. A ver, hacia el otro lado. No te me revientes, por favor. Es que lo único malo de este lugar es que si los Bill Ballas, si te chocas con un muro... Pierdes. Así de simple. Y es que lo malo de estos laberintos es que si tú pierdes te toca hacer todo de nuevo. O sea, no importa cuánto hayas recorrido. Te toca hacerlo de nuevo. Aunque no es mucha pérdida porque de todas maneras se pueden conseguir monedas fácilmente. Así que las vidas no son un inconveniente aquí. Pero el problema son los intentos que cansan. Bill Ballas, por favor. A ver, ven aquí. Y vámonos hacia allá. Que si no me equivoco, aquí había una energía y una escondida. Ahí está. Ya la he visto. Justo salido de la boca. Por favor, Bill Ballas. No, no te me revientes, por favor. Uy, es que por el borde del... Ay, Dios. Desviación en el laberinto de Bill Ballas. Dios, eso fue tenso. Eso fue tenso y pensé que no lo lograría. O sea, Mario. Por primera vez en la vida te agradezco de que seas todo un parkour profesional. A ver, vamos a continuar. Por aquí no. Bueno, ya, ya. Ya es como mi tercera vez perdiendo. Esta va a ser la vencida. La tercera es la vencida. Así que... No, otra vez, Mario. Por favor, no mueras por tercera vez. Eso ya sería como... Como... Yo qué sé. Pero no quiero morir por tercera vez. A ver si... Si esta parte no se alarga tanto. Y... Bill Ballas, por favor. Pórtate bien. Lo bueno es que ya no tenemos que desviarnos. Simplemente vamos a ir todo recto. Y ahí vamos a agarrar otro Bill Ballas. Para que este no se estalle. A ver, agarra. Y listo. Vamos a continuar el camino. Que es un poco incontrolable agarrar Bill Ballas. O sea, aquí hay que tener bastante cuidado con los muros. Eso es lo único que me molesta aquí. Los muros que andan molestando. Y si te chocas ya mueres. O sea, directamente te caes al veneno. Pero bueno, ya finalmente tenemos esta energía luna. Laberinto de Bill Ballas. Ok, vamos a continuar. Aquí amigos, ya después de completar este nivel todo estresante en parte. Ya tenemos acceso al tejado de esta sala. O sea, de este edificio. Quise decir. Aquí hay un espantapájaros como en el reino de las cataratas. Pero no podemos porque el hielo nos bloquea. Y simplemente no podemos hacerlo. Aquí vamos a agarrar unas cuantas monedas. A ver si recuperamos algo de vida. Que bueno. Las monedas si son fáciles de encontrar aquí. Y si no me equivoco aquí hay... Eso, un tesoro. No te me escapes, por favor. Eso, sabía que no te me escaparías. Aquí vamos a continuar hacia la pirámide invertida. Para ver si ya alcanzó a terminar el capítulo. Y ver si derrotó al jefe de esta zona. A ver, continúa por aquí. Creo que sí estoy yendo bien, de hecho. Sí, sí estoy yendo bien. Un poco más por acá. Oh, allá veo un fiestero. Que si no me equivoco se le perdieron los borregos. Que bueno, vamos a hablar con él. Para consolarlo un poco. Se escaparon mis tres borregos. ¿Podrías traerlos de vuelta si te los encuentras por ahí? Por favor. Esta es una misión secundaria que quizá más adelante vaya a ser. Porque ahorita mismo quiero enfocarme más a la historia principal. Y bueno, ahí ya vi un borrego. Y de hecho, algo que me da un poco de gracia es que... ¿Se acuerdan en la parte pasada en la que un fiestero estaba esperando a su taxi? Aquí está su taxi que tanto estaba esperando. Atascado, pues, por una avalancha. No, tampoco así. Pero ahí está todo congelado, literalmente. Aquí hay una energiluna que está dentro de un bloque de hielo. ¿Es una multiluna? Uf, no sé cómo lo vamos a alcanzar. Así es, Capi. Supongo que ya cuando el desierto haga calor ya se va a derretir el hielo. Y pues, por ende, ya podemos conseguirla. Esto lo podemos golpear. O sea, lo podemos golpear a los borregos. Pero por alguna razón sale volando muy lejos como si fueran un pedazo de... Yo qué sé. De hecho, son lana. Por lo que no pesa mucho. No me digan que esto no les trae recuerdos. Y literalmente sí son recuerdos. Porque este pedazo de luz divina me recuerda a Zelda Breath of the Wild y los recuerdos. O sea, uno simplemente se acercaba, le daba a examinar y ya con eso comenzaba el recuerdo. Qué recuerdos tan nostálgicos. Pero bueno, vamos a darle un azotón para conseguir una energiluna muy fácilmente. En el equipaje. Y sí que es equipaje porque supongo que estos son los equipajes del taxista. Yo qué sé. Pero bueno, vamos a continuar hacia la pirámide invertida. Hola. Bienvenido a su titán. ¿Vienes de a turistear un rato? Si estás al tanto de los usos de la guía. Ah, ok. Estas son las guías. Así que yo no lo voy a leer porque yo ya me sé los controles. Pero si ustedes quieren averiguar un poco los controles o la guía. Pues pueden darle así. Vi a una pareja muy extraña entrar en la pirámide. Creo que fueron a ver el legendario anillo de unión. No, no lo fueron a ver. Lo fueron a robar. Así que por algo estás temblando. Aparte del frío. Creo que deberías asustarte por algo. Ok, vamos a entrar a esta pirámide invertida. Wow. O sea. Interior de la pirámide invertida. Interesante. Aquí vamos a requerir bastante los Bilbala porque necesitamos volar. Básicamente vamos a volar y vamos a agarrar esas monedas de una vez para ver si recupero más vida aún. Quiero conseguir las mil monedas en este capítulo para ver si... De hecho, mi meta va a ser conseguir mil monedas antes de que termine el capítulo para así poder ya tener 100 vidas para el siguiente reino. Nada más nos faltan cinco monedas y ahí ya veo dos monedas. Nada más me faltan cuatro monedas. Es hora de volver a las épocas de 2D. Esta parte es como una parte de gravedad cero. Que lo que tenemos que hacer es ir hacia la parte roja. Que si vamos a la parte roja... Uy, no sabía que aquí había un bloque escondido. Pero bueno. Si vamos a la parte roja vamos a cambiar de gravedad y simplemente vamos a estar boca abajo. Boca abajo. Y si volvemos a saltar hacia la parte azul vamos a volver a estar en la normalidad. Que es algo un poco confuso en parte porque... Bueno, de hecho los controles no se invierten pero de todas maneras. Y aquí es muy importante de que no salten tanto. O sea, yo aquí voy a agarrar este cubo pero aquí ni se les ocurra saltar en la parte azul porque si no se van a caer directo al vacío. ¿Y qué vamos a agarrar esto? Estos cubos rápidamente. A ver, rápida. Vea usted, yo pensé que era más de uno. Pero bueno, aquí vamos a correr, 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 correr. Eso. Y a ver si agarro estas monedas sin fallar. ¡Qué bien! Nos está saliendo perfecto. Ahora Mario baja, por favor. Ah, ok. Es que había que hundir hacia arriba. Yo pensé que había que hundir hacia abajo porque costumbre. Pero en realidad si ustedes se quedan atascados ahí lo que pasa es que hay que hundir hacia arriba en vez de hundir hacia abajo. Hay que agarrar estas monedas y matar a esos Goombas. Porque ellos son los testigos del secuestro de Zelda como siempre. Digo, no Zelda. Estoy hablando de Zelda y en realidad es Peach. ¿Qué me está pasando? Pero ellos son testigos del secuestro de Peach. Y aquí, amigos, hay una energiluna escondida. Hay un tesoro, un gran tesoro de monedas. Una gran cantidad de monedas que podemos farmear aquí. Y como recompensa final tenemos una energiluna que podemos agarrar muy fácilmente. El secreto del mural invertido. Y sí que es invertido. No sé cómo es que Mario no se marea en este lugar. Es como que... Mario casi no vomita. Y aquí estamos de nuevo en la gravedad normal. Ya estamos en boca normal. Y aquí, amigos, hay que romper estos bloques con ayuda de los Bilbala. O simplemente lo esquivan o pueden transformarse en él y luego romper los bloques a propósito. Aquí voy a romper estos dos bloques. Bueno, voy a dejar estos dos porque no es necesario ya ahí con ese espacio quepo. Y aquí, si no me equivoco, hay un corazón de tres coronas. O sea, de una corona que nos ayuda a tener tres extras de vida. Y ahora sí, creo que ya no había más secretos por aquí. Si no me falla la memoria. A ver. Bilbala, ahora sí, vámonos. A ver, no, hacia el otro lado. Es que los controles se invierten por alguna razón. Es algo un poco confuso de los Bilbala. Por acá continúa. Uy, aquí hay que acertar un poco, amigos. Porque si le pegan a esos pilares ya automáticamente Bilbala se cae. O sea, ustedes saben. Bilbala se muere y pues te toca salir del cuerpo y ahí Mario se cae el vacío. Como siempre. Eso fue un poco tonto de mi parte. Pero bueno, vamos a continuar. A ver, rompemos estos cactus porque pueden haber monedas. Como siempre. Y voy a pagar estos juegos porque quiero tener más monedas aún. Ya tenemos básicamente 110 vidas, creo. Sí, va a ser. Sí, 110 vidas. Y vamos a salir a la luz. Qué linda luz. Ya estamos demasiado desencerrados. O sea, vamos a salir un poco. Voy a agarrar este corazón. Y aquí, amigos, hay que tener mucho ojo porque en una de estas estatuas hay una energilina escondida. De hecho, es más que evidente porque en esta está brillando. Y lo que hay que hacer aquí es hundir la Y y mantener presionada la Y para que así Capi la pueda sacar. La pueda sacar, la energiluna. A ver, vamos a agarrar una energiluna un poco fácil y a la vez muy notoria. En la cola de una estatua. Básicamente una energiluna de trasero. Así que vamos a continuar. Wow, me gusta la vista del desierto. Vamos a apreciarla un poco. En este espacio que está vacío. No debe ser que me caiga y tenga que recorrer todo de nuevo. Wow. ¿Eh? ¿Notaste que este es el único lugar sin una estatua? Buen punto, Capi. Veo que eres muy observador. Qué lindas vistas. Incluso estoy viendo unas cuantas energilunas que no he agarrado. Allá veo una y veo otras. Pero bueno, ya vamos a ir a combatir contra los esperpentos. Todos, no sé, como que no tienen oficio. Andan molestando por ahí como siempre. ¿Buscan el anillo de unión, ñoños? Pues se pueden ir olvidando de encontrarlo. Porque lo tiene el jefe. Y nunca lo verán. Porque no están invitados a la boda. Oh, no. No soy invitado a la boda del siglo. Seguro. Amigos, esta broodal es muy fácil de derrotar. Porque, bueno, yo la llamo la broodal bombardera. Porque andan lanzando bombas. Me recuerda al bombardero de Clash Royale. Pero lo único que hay que hacer es esquivar las bombas. O simplemente regresárselas. Y ya cuando tenga una bomba gigante. Lo que hay que hacer es esquivarla. Pegarle la bomba. Y con eso se va a quedar aturdida. A ver, corre, corre. No corras, no corras, cobarde. Y le aplastamos la cabezota. Y aquí vamos a agarrar unas cuantas monedas para recuperar vida. No nos viene nada mal, como siempre. Esa risa me va a dejar traumado. Esa risa me va a dejar traumado para siempre. Porque se escucha como... La otra opción de derrotarla, amigos. Es simplemente regresarle las bombas. Simplemente regresarle las bombas en el momento justo. Y ya con eso evitamos el paso de la bomba gigante. Aquí le damos en toda la cabezota otra vez. Y tenemos que hacer este proceso tres veces. Ya llevamos dos. Nada más nos falta una vez. Escuchen la risa. Es que... Más maldad no podía haber en esta Brutal. A ver, Brutal. Lázame. Toma. Y no te muevas. No te muevas. Ven aquí, cobarde. Y aquí ya tenemos nuestra segunda Brutal dominada. Porque creo que nada más hemos derrotado a uno. Sí, si mis cálculos no me fallan solo es uno. Así que... Ahora vamos a agarrar esta preciosidad. ¿Vámonos, Mario? Trifulca en la pirámide invertida. El hueco en el desierto. Y sí que es un hueco gigantesco. ¡Wow! Increíble. Esa Brutal retrasó un poco nuestro progreso. Pero aún así, seguimos recolectando energilunas. ¿Eh? La pirámide invertida está flotando. Y hace mucho más frío. No me sorprendería que Bowser esté detrás de todo esto. Siempre está causando problemas. Así son los esperpentos. Yo qué sé. Pero bueno. Como pueden ver, hace mucho más frío aquí. Porque ya es de noche. Como siempre, en los desiertos hace mucho frío de noche. Y aquí, como pueden ver, aparecen estos nuevos enemigos. Que son zombies, podrían decirse. Pero los voy a ignorar totalmente. Porque bueno. Son nada más. Nada más y nada menos que esperpentos. Ya se soltó más el frío. Es por la corriente de aire helada que sale del agujero. Que dejó la pirámide invertida. Cuando comenzó a flotar. No me molestes. Aquí amigos, como pueden ver. Está nuestro Haxi. Nuestro amigo atrevido. Todo con adrenalina siempre. Pero bueno. Ahora lo que vamos a hacer es ir al hueco de la pirámide. Para así poder derrotar al sujeto que anda causando estos problemas. Ya que el desierto recupera su normalidad. Aquí vamos a continuar. Ya casi estamos cerca del hueco. Aquí, Haxi. Puedes acelerar todo lo que quieras. Templo subterráneo. Y bueno amigos. Esto es bastante similar a la cueva de hielo que habíamos pasado en la parte anterior. Solo que esto es con los interruptores de estos lasers que rompen los bloques. Es algo un poco más difícil. Pero bueno. Afortunadamente tenemos a los Goombas. Que ya van a ver por qué. Los Goombas son la clave aquí. Uy, casi me caigo. Qué bien que Mario se sostiene al caerse. Pero bueno. Vamos a agarrar estas monedas Illuminatis. Que no nos vienen nada mal. Lo único malo es que si me caigo. Voy a perder los tres. Los tres contenedores de vida. Pero bueno. Si aquí capturamos a un Goomba. Simplemente no nos resbalamos. Ya viste. No te resbalas. Por alguna razón. Los Goombas tienen como que pegamento bajo sus pies. Aquí voy a hacer un grupo de Goombas. Y antes de montarme al Goomba. Voy a desbloquear estas monedas. Que no nos vienen nada mal. Para recuperar vida. Lo único malo es que activamos los interruptores. Y por ende. Pues va a ser un poco más difícil el traslado. Pero bueno. Vamos a continuar porque no hay ningún tipo de problema. Aquí vamos a continuar. Allá arriba. Si se percatan. Hay una Energiluna escondida. Que para eso vamos a requerir esta hilera de Goombas. A ver. Antes de que. Es el hacerlos mate. Y aquí agarramos este corazón. Y gracias a los Goombas. Puedo. Creo que subirme aquí. Y ahora voy a hacer el doble salto. Que consistía en. A ver si me sale. Porque después me voy a caer. Ay no. Ya no me sale. A ver Mario. A ver si esta vez no sale. Uy. Le hemos agarrado. Pero por un pelo. Goombas en la torre. Aunque creo que. Yo podía utilizar los Goombas. Como torre. Para conseguir eso. Pero bueno. Ya que vamos a continuar el camino. Ya lo hemos conseguido así. Esas. Monedas Illuminatis. No las voy a agarrar. Para nada del mundo. No quiero arriesgarme. Aunque bueno. De todas maneras. Ya hemos agarrado la Energiluna. Pero igual. No quiero arriesgar mi contenedor de 6. Así que. Yo prefiero. Evitarlo. Uy. Ay no. En serio. Y terminé perdiendo el contenedor de 6. Genial. Y bueno. Aquí estoy de nuevo. Con mi contenedor de 3. No puede ser. Vaya forma de desperdiciar un. Un corazón de coronas. Pero bueno. ¿Qué se le hace? Por lo menos. Por lo menos. No han ocurrido tantos feces en este capítulo. Y pues. Casi todo nos está saliendo a la primera. Así que. Bueno. Algo es algo. Pero bueno. Vamos a continuar nuestro sendero. Hay que tener bastante cuidado aquí. Porque se separan los hielos. Y nos podemos caer con facilidad. Y les puede pasar lo que a mí me ha pasado. Que es perder mi contenedor de 3. Extra. Eso es. Es que sad. Que sad. Que sad. Ok. Estos Goombas amigos. Como pueden ver. Tiene gorra. O un sombrero. Tiene un sombrero. Y hay que pegarle doble. Uno es para quitarle el sombrero. Y otro es para poseerlo. Y aquí vamos a requerir otro Goomba. Y hay que tener bastante cuidado. En esta sección. Porque como pueden ver. Hay columnas que. Que si nos chocamos. Ya saben que es lo que pasa. Así que hay que tener bastante cuidado. Además que ahí hay un Goomba. Que nos quiere molestar. Uh. Por favor Goomba. No. No Goomba. No Goomba. Gracias Goomba. Gracias por resistir. Y bueno. Ya vamos a ir hacia el jefe. Bajo tierra. Y más allá. Uh. Que misterio. En este agujero. Me provoca poner una moneda. Para ver que pasa. Pero bueno. Que se le hace. No se puede. Pero bueno. Vamos a continuar. Ahí ya estoy viendo. Una cosa fea. Que vamos a derrotar ahorita. Uh. Agarramos un Goomba. Lo poseemos. Y bueno. Que sea lo que Dios quiera. Mi anillo. ¿Dónde está? ¿Tú me lo quitaste? Oh oh. Tranquilo viejo. Ok amigos. Este jefe. Es bastante fácil de derrotar. Ouch. Lo que hay que hacer es. Simplemente hacer. De que sus puños. Le peguen a un bloque de hielo. Ya con eso. Hay que poseer a la mano. Para pegarle. Un buen puñetazo en el ojo. O sea. Aquí hay que esquivar los puños. Porque si no. Nos va a ir fatal. Uy. Por poco me pegan. En el caso de que ustedes. Hayan perdido vida. Aquí pueden hacerte. Que le pegue a un. Contenor de corazón. Uy. Aquí va a haber una. Lluvia. Ay. Una lluvia petria. Aquí vamos a correr. Corre. 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 Aquí podemos rodar. O simplemente escapar. Y ahora hay que poseer esta mano. Poseela. Lo bueno es que si poseemos a la mano. No nos hacen daño. O sea. No nos hacen nada de daño. Ni los bloques de hielo. Ni nada. Ay. No. Ay. Cobarde. Ok. Vamos a ver. A ver de nuevo. Aquí voy a agarrar este corazón. Porque he perdido vida. Y de paso. Recupero. Uy. Uy. Ahora. Toma. Lo bueno es que creo que la lluvia. De cubos de hielo. Hace de que tengas más plataformas. Con las que se pueden pegar. O sea. Con las que los puños se pueden pegar. Ok. Acá hay que hacer de nuevo. De hecho. Este jefe me recuerda bastante. Al jefe de Locardino of Time. Que es. No sé cuál es el nombre. Pero. Pero bueno. Si ustedes se fijan. Se parece bastante al. Al jefe. Al que tenemos que usar una lupa. No. Me ha aplastado. No puede ser. Ouch. Afortunadamente. Que Mario cuando recibe daño. Se pone transparente. Y por ende ya. Ya no nos hace nada de daño. Ok. Nada más nos queda uno de vida. No. Ok. 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 Aquí de nuevo. No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. La técnica amigos. Es ir en zig zag. Porque así básicamente. Van a confundir al jefe. Y pues. Puede recibir un buen puñetazo. Es un jefe de piedra. Que bueno. Es bien fácil de derrotar. De hecho. Que ese no era. La multiluna. Que habíamos visto en el desierto. Con un cubo de hielo. Me da la impresión de que sí. Pero bueno. Nada más aprecien esto. Y con el contenedor de vida. Agotado. Pero bueno. Ya dejamos de chorro. Y agarremos esto. El juego en el desierto. ¿Qué calor? Pero supongo que esa era la idea. Sigamos adelante. Tenemos que alcanzar a Bowser. ¿Tenemos suficientes energilunas? Lánzame al globo. Cuando quieras revisar. Y sí amigos. Como pueden ver. El desierto ha vuelto a la normalidad. Aquí los que quieran escanear un amigo. Pueden hablar con este Toad. Y simplemente vamos a continuar. Porque ya el desierto está a la normalidad. Uy. Como pueden ver. Ya casi llenábamos a esa hilera de lunas. Nada más nos faltaban dos más. Para llenar la tercera. Y ya con eso estábamos full HD. Pero bueno. Vamos a continuar. La nave Odyssey ha ganado potencia. Sí señor. Ya tenemos 37 energilunas en total. Nos viene muy bien. Hay dos posibles destinos. ¿A qué reino crees que habrá ido Bowser? Ok amigos. Aquí podemos escoger dos posibles destinos. Pero yo en mi caso voy a escoger el reino del lago. Porque casi siempre prefiero escoger la A en vez de la B. Así que bueno. El reino del lago. Me parece perfecto. Esa es una muy buena técnica para ganar un examen. No mentira. Es broma. Es broma. Es broma. Chuchu. Wow. Me encanta ser capitán en Mario Odyssey. Primero secuestró a Tiara. Y ahora se robó el anillo de unión. ¿Acaso piensa robarse todos los elementos de la boda? ¿Por qué no aprovechamos para ver más sobre habilidades durante el viaje? Consejos para viajeros. Lanzar y dirigir. Luego de que lances tu gorra agita el Joy-Con de nuevo para redirigirla. Tu gorra volará directo hacia el objetivo más cercano. Te será de ayuda cuando te falle la puntería. Bueno. Eso es todo. Conozcamos más sobre el reino del lago. Tiene fama por la calidad de su alta costura. Y ah. Tiene un legendario vestido de ensueño. Ideal para bodas. Bowser Bowser. ¿Cuándo piensa este muchacho comportarse correctamente? Reino del lago. Lago Couture. Wow. Interesante el nombre. Incluso parece que el agua está helada. Brutals en el lago. Así es. Los Brutals ya quieren darse un buen chapuzón en el agua. Pero eso lo vamos a dejar en el próximo capítulo de Super Mario Odyssey. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor denle like, suscríbanse y comparten este video. Muchas gracias por ver el video. Y hasta luego. Chau chau. 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 Chau chau.